Bueno, doble J, mire quién está ahí, doble J, el doctor Wellington Ledesma, urólogo. ¿Cómo que tú te dirías, hijo? Yo no entiendo. Yo me estoy riendo desde ahorita, ¿cuál es la buena? No, no, tú te hablas de lo que es el urólogo. Claro. ¿Quién trabaja qué? La parte genital del hombre. Exactamente, muy bien. Sí, no, 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 que doble J, ya. Claro. Wellington, ¿cómo está usted, mi querido? ¿Todo bien? Muy bien, profesor. Buenas noches a todos aquí en cabina y a los radioescuchas. Qué bueno. Wellington, yo quisiera que tú nos hablaras, nos comentaras de esas enfermedades que son genéticas, ¿se puede decir? Sí, el aparato urogenital es el aparato que tiene más anomalías congénitas. ¿Cómo? De todo, sí. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Hay veces que son evidentes, pero, por ejemplo, hay gente que nace con un solo riñón y se da cuenta tarde en la vida porque uno puede vivir con un riñón. Pero esa es una de las anomalías con las que uno nace. A propósito de eso, doctor, usted dice que se puede vivir con un riñón, incluso después de grande, cuando, o sea, yo se lo digo, yo tuve una persona, un gran amigo, que tuvo una situación y un accidente. Perdió un riñón. Puede buscar una alternativa o darle diálisis mientras tanto al paciente en lo que entra en el listado porque los riñones también se transplantan. Hay personas que, por abuso de medicamentos, esto no es congénito, más bien adquirido, o algunas sustancias que son nefrotóxicas dañan los riñones. Y si se te dañaron los riñones, tú entras en lo que se llama una lista de trasplantes porque también el riñón se transplanta. Así que cuando uno tiene dos, hay algunas personas nobles que les regalan un riñón a un familiar. Muy bien. Otra cosa, William, ¿con qué otro tipo de enfermedad en sí congénita puede el hombre tener en el pene? La condición más frecuente es la hipospadia. Es cuando nosotros orinamos por la cabeza, por la punta del pene, en el área que se llama el glande, donde está el meato. Pero hay personas que no lo tienen ahí, lo tienen más para abajo. Lo tienen incluso, hay personas que nacen con él por debajo del glande, en la parte ventral, o hasta por la base del pene. Y esto es un problema porque el pene tiene doble función y la uretra, que es excretar la orina, pero también excretar el semen. Y si el semen no sale por la punta, como ocurren los meatos hipospádicos, esta condición se llama hipospadia, entonces no puede vertirse en la vagina. A ver si yo entiendo. O sea, que estamos hablando que es como por abajo. Exactamente. Por orina es heavy. No fallas, tú no fallas. Tú fallas y vemos. Ajá. Pero y entonces para fines de la procreación, doctor. Ahí entonces tienen un problema. Y hay cirugías tipo reconstructive, en la cual nosotros reconstruimos el canal uretral. ¿Cuál es la enfermedad, doctor? Que es cuando el pene tiene una curvatura. ¿Cómo que se llama eso? Esa es la enfermedad de peironí. Esto puede ser muchas veces adquirido. Y mira qué oportuno, qué oportuna la pregunta. Qué desgracia. Porque cuando nosotros estemos enfrente a estos jovencitos. De que aquí el doblado, lo iba el doblado. Le decía, don Ochi, que esa pregunta es más que oportuna. Porque en la hipospadia, muchas veces, el pene viene con un cordí, viene con una curvatura congénita. Pero la que usted me está hablando es la adquirida que ocurre en el adulto, que es una fibrosis plástica, que sustituye el tejido eréctil por una fibrosis que no es eréctil. Por eso es que se curva. ¿Y eso no se corrige? Sí, eso se corrige, claro que sí. Pero me imagino que debe ser complicado para tener relaciones y esas cosas. Nosotros casi nunca, mientras se pueda tener relaciones, intentamos resolverlo quirúrgicamente. Sin embargo, cuando la curvatura es tan grande que no se puede intimar, ahí es el momento oportuno para entonces uno aplicar la magia quirúrgica. ¿De qué tú te estás diciendo? No, que a eso, para poderlo enderezar, hay que ponerle cuando viene de dos tablas. Pero no. No, no, no. La pongan en el alcohíris. 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 Vámonos para la calle, buenas. El alcohíris la pongan. Sí. Buenas. ¿Cómo estás? Sí, bien. Sí. ¿Tú no sabes quién te habla? No. Es un amigo viejo tuyo que se llama Mario Ojío. ¡Ey, don Mario Ojío, Dios mío! Sí. ¿Cómo tú estás, Mario? Bueno, siempre te veo. Muchas gracias. Y yo creo que tú eres la alegría de este país. Muchas gracias, Mario. Mira, y Yasmín. Y a mí que está bien. Y a mí se convirtió en un psicólogo. Ah, no me digas. Sí, Yasmín dirigió la Orquesta Simónica de Venezuela. ¿Cómo? Aquí no llegará la noticia buena, sino la basura. Mira, Mario. ¿Y dónde está Yasmín ahora mismo? Ya porque está aquí yendo a la iglesia. Ajá. La iglesia cristiana. Y allá está haciendo música, ya canta allá. Y todo eso. Pero tú tienes que tráemelo un día por aquí, Mario. Entonces yo me fui a España, me hice médico. ¿Cómo es? Yo me fui a España, me hice médico y te vio estudiar derecho. No, pero que te fuiste a España, te hiciste médico y ahora también estudias derecho. Sí, sí, entonces allá estudié lo que se llama socio... Sí. ¿Socio qué? Eh, 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 la socio... Eh, la... La gramática. Ajá. Que allá la llaman gramatología porque es una ciencia. Es una ciencia. Eh, sí, el castellano y la... Eh... Es que se está escuchando. Es que se está oyendo el delay. Mira, Mario, pero ellos lo que vamos a hacer. Llámame mañana temprano para que organicemos una visita tuya aquí con Yasmín O'Hir. Ajá, sí. ¿Oíste? Se estaba viendo porque, eh, yo le iba a decir al doctor que si él sabe dónde queda el epiplón. Ajá, doctor, que dónde queda el epiplón. El epiplón. Mario, me llama mañana, oíste. Sí, que el epiplón, y tiene que el primer médico, eh, el padre de la medicina se llamó Claudio Galeno. Claudio Galeno, muy bien. Sí. Bueno, pues está bien, Mario. El epiplón, ¿dónde está? No, el epiplón está en la cavidad abdominal. Es como un delantal que recubre los intestinos. Ah, pues sí, el epiplón. Sí, el epiplón es sí. Y eso es una pieza de caja. No, el epiplón es sí. No, el epiplón, no. No, se le dañó el epiplón. No, no, eso no es un relajo. Para mí eso es una tubería. Que te va a salir el epiplón. Sí. ¿Dónde que se le da? O sea, aquí abajo, el epiplón. Sí, es un contenido graso. Se llama como el delantal de los intestinos porque es esa grasa que recubre los intestinos. Cuando le dan una estoscada a una persona y sale un poco de grasa, eso que sale. Ya es el que viene el epiplón. Ya es el que viene el epiplón. Buenas. Se le salió el epiplón. Saludos, equipo. Saludos, mi hermano. Saludos. El esposo de la anticonológica con par de preguntitas. Venga, pa' preguntitas para el doctor Wellington Ledesma, urológo. Está tareao. Sí. Realmente, ¿qué tan beneficioso es realistarte la circuncrición? La circuncrición, no. La circuncrición, no. Circuncrición. Eso, eso. Yo sé que la circuncrición. Y la otra es... Pero esto no tiene más. En galería de un alcoholado. Hay que darte temas, oye. Ah, dime. Y la otra es si él me puede recomendar alguna urológa porque no me gusta sentirme violado. Ok. Pero eso no es nada. Sí, sí, trabajamos con urológas también para que la gente se sienta un poquito más cómodo. Que si la circuncrición es buena. La circuncrición tiene múltiples beneficios estéticos y higiénicos también, que es por lo que la mayoría de las personas toma la decisión. Y hay indicaciones absolutas de la circuncisión. Hay algunos pacientes que debutan con una diabetes y el prepucio, que es la piel que recubre el pene, entonces ya no es elástica. Y se infecta mucho y este paciente debería realizarse la circuncisión. ¿Es cierto, doctor, que el hombre circuncidado le da mayor placer a la mujer? No, esos son mitos. ¿Leyenda urbana? Esos son leyendas urbanas. Puede ser que la mujer estéticamente, porque es como lo han vendido, entienda que se ve mejor. Pero la mayoría de la gente que está acostumbrada, y eso no se ha demostrado científicamente, que va a tener un mayor placer porque está circunciso. Dígame, señor. ¿Y eso de que aloja microbio y cosas? Eso sí, porque cuando el prepucio lo recubre es una piel más húmeda, y cuando está húmedo, la humedad llama al crecimiento de hongos y bacterias. Entonces, cuando una persona está teniendo, de manera reiterativa, infecciones en el prepucio, que es esta piel que se cubre, es otra de las indicaciones que nosotros tenemos para una circuncisión. Pero si no hay nada, hay un aseo diario recurrente. Exacto, pero a veces hay un anillo fimótico que no permite que pele bien, que limpia y se atrae, entonces la higiene no se puede. Este es otro paciente que debería hacerse la circuncisión. Aló, buenas. 8095-40-165. El doctor Wellington Ledesma, urológo. Buenas. Buenas, buenas, Jocheta. Venga. Yo quiero opinar, tú sabes, yo de los 14 a los 17 lo tenía torcido del lado derecho, ¿verdad? Ajá. Entonces, de los 17 al 20 me cambié hasta la izquierda, y ahí se pasa derecho. Era comunista. Se volvió comunista después. Eso es posible, doctor. Eso es un relajo, ¿verdad? Yo pienso que es un relajo, porque el pene casi siempre tiene una curvatura así a un lado y... Doctor Wellington, ¿usted no tiene alguna inquietud para el doctor? Usted está bien, a usted no le pasa nada. Tengo que hacerme la circuncisión. ¿Usted no? Sí, pero me da miedo. ¿Pero por qué? Tengo que hacer. O sea, ¿por qué me da miedo? Sí. No, ¿por qué la tiene que hacer? Oh, porque... ¿Cómo te explico? Que por el radio es un bobo, decirlo. No, 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 no. Sí, es un problema. Pero tengo que hacérmela. Hay una tela de pica-pica. Espérate. De almacenes de pica-pica. Es un bobo. Tengo que hacérmela. Entonces, ¿qué pasa? No me la quiero hacer, porque me da miedo. Yo he visto cómo es la recuperación dura 20 días. Yo he visto lo que cortan y dónde cosen. Entonces, eso es una parte delicada. Pero mire, doctor, usted puede resolver eso, doctor. Sí. Ahora, y tú te pones a pensar en eso, imagínate tú. Claro. Doctor, ¿es justificado el miedo que tiene? No, en la mayoría de los casos no. Cuando se sientan dos o tres pacientes y el que se la hizo conmigo convence al otro porque casi nunca le molesta. Lo que pasa es que tú tienes que tratar el tejido bien y cuando tú tratas el tejido delicadamente bien, casi siempre el paciente evoluciona bien. Y si es un urológo que la hace, es muy poco probable que tenga muchas molestias. Pero si eso está ahí, tampoco hay problema, ¿verdad? No, si podemos retraerlo bien y tener una buena higiene, no hay que hacer. Sí, pero los otros tienen problemas. Tengo una molestia. Eso era. Esa era lo que tenía que decir. Una molestia. Hay más o menos placer. Hay algo que te molesta. Sí, sí, sí. De vez en cuando, no siempre, pero a veces. Sí, eso. Eso es el diablo prendo en candela. Entonces, resuelva eso, doble. Me da miedo. Pero oye, pero miren, doctor, güey. Te dejo una tarjeta. Una tarjeta, mira, anestesiado, tranquilo. Te pasa dos o tres días y luego se disfruta a plenitud. La mayoría de la gente le tiene miedo a esos 20 días que tiene que guardar el reposo. ¿Vente días? ¿Cómo 20 días? Son 20 días, ¿verdad? ¿20 días cuando se caen las puntadas, típicamente? ¿En yesá hoy? No, 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 no. Se ve que Justa está muy preocupado. Que él ya... En yesá, yo sé todo. Pero que yo se tome, miren, yo tengo que arreglarme los dientes, ¿verdad? Entonces, a mí me hay que sacarme cuatro muelas. Y yo tengo tres años batallando con mi dentita porque le tengo miedo a que me saque la muela. Pero ya tengo que sacarme. Es una operación psicópata que tienen que hacerme. Arriba y abajo. Ok, entonces, pero resuelva eso. Yo tengo que ponerme en esa vaina de salud, maestro, en verdad. Para ponerme ready de salud y de todo. Finalmente tú lo vas a hacer. Vamos a decir que esto es como un inicio de año, resuelva eso. Lógico. Cuando me estabilice económicamente y cuando... Pero es que usted no tiene problema. Enero entró duro y culvero, como dicen. Sí, no me fue muy bien en enero. Está bien. Una última pregunta al doctor Wellington Ledema. Buenas. Aló, doctor. Venga. Doctor. Sí, escucho. Si te oye. Mire, yo estaba orinando, ¿verdad? ¿Qué estaba orinando? Y de repente vi que salieron gotas de sangre de mi penis. Después otra vez oriné y vi que salió también gotas de sangre. Por una tercera vez oriné y vi que salió como, no sé si era como un pedacito de tejido o algo de cara, no recuerdo. Y después de ahí, he estado orinando y no sano. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad usted tiene? 50. Bien. Después de los 50 años, la mitad de los hombres le crece la próstata. ¿Qué pasa cuando la glándula prostática crece? En la mitad de estos que ya le creció van a tener un entorpecimiento para el vaciado. Y una orina se aposa. Esta orina aposada se puede infectar. Pero sangre, doctor. Y en la mayoría de las ocasiones, si no se trata la infección, puede haber hematuria, que es lo que se conoce sangrado a través de la orina. Es lo más probable. Otra de las razones por las que una persona pudiera orinar un poco es porque tiene una prostatitis, un poco de sangre, o una cistitis, que es una infección de la vía urinaria establecida en la vejiga. Pero también, cuando uno orina un calculito, una litiasis, pudiera también expulsar algunas gotas de sangre. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor, ¿dónde la gente lo puede localizar, por favor? Doctor, estamos en Instagram como dr.wellingtonledesmard, repito, dr.wellingtonledesmard, y en el Centro Médico UCE todas las tardes menos los miércoles. Muy bien. Mi querido Doble, no se sorprenda si usted un día va al stand-up comedy y ve al doctor arriba en escena. ¿Cómo le hace su comedida? Haciendo lo que es de cosas. Haciendo órganos. Sí, baila órganos. Mentira. El hombre tiene su stand-up. Ah, pero bien. Ya me están escribiendo aquí varios colegas suyos. Sí. No, pero está muy bien. ¿Qué de usted va para ir a ver? Tenemos un show el 14 de marzo. ¿Es verdad? Sí, lo es bueno. El 14 de marzo. El 14 de marzo. Tengo un show. ¿A dónde? Allá en... En el Comedy Club, correcto. Vamos para allá, vamos a darle apoyo al doctor. Obligado, claro. De médico, una rutina de médico, claro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.